¿Qué tal? Muy buen mediodía, Valentina, un gusto saludarte. Bueno, ¿quién es esta mujer que acaba de asumir la presidencia? ¿A quién responde y qué deja ver esta asunción respecto a cómo se empieza a encaminar la situación en Bolivia? Bueno, yo creo que en este momento se ha convertido en un títere de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho y las agrupaciones ultraconservadoras y fundamentalistas cristianas que él lidera y que tienen su base más poderosa en Santa Cruz de la Sierra, son los que aparentemente se han adueñado del poder. La legitimidad del nombramiento de Añez es muy discutible. Y paso a explicar, si te parece, Valentina, por qué estoy describiendo este panorama, por qué cabe sospechar que la que se ha proclamado como presidenta es en realidad un títere del verdadero dueño del poder y por qué ese verdadero dueño del poder sería el líder ultraconservador que, de paso, parece haber sacado del escenario político a Carlos Mesa y a las otras dirigencias democráticas y moderadas. Si el presidente renuncia, tiene que asumir el vicepresidente, como en este caso también Álvaro García Linera había renunciado, correspondía que asuma Adriana Salvatierra, que era la senadora del MAS que presidía la Cámara Alta, como la obligaron a renunciar, quedaba Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, también por el partido de Emo Morales y también obligado a renunciar. En ese caso, el orden de sucesión continúa por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sería el doctor José Revilla Martínez. Sin embargo, se hizo un trámite diferenciado e intervino el Tribunal Constitucional, en Bolivia siempre sospechado de actuar en favor del dueño del poder, como lo hizo en el 2016, a favor de Evo Morales, dejando de lado el referéndum que le había dicho no a su nueva postulación. Bueno, ahora el Tribunal Constitucional interpretó que había abandono del poder por el hecho de que Evo Morales dejó el país sin el permiso debido del Congreso. Entonces, habilitó una instancia rarísima, porque como estaban las cosas, para que hubiese podido asumir con total legitimidad Janine Añez, que era la vicepresidenta del Senado, tendría que haber habido un debate en el Congreso, una votación en el Congreso que la designara presidenta del Senado, en ausencia de la presidenta Salvatierra, que había renunciado. Pero ella no podía, no se asume automáticamente, tenía que ser votada en el Congreso. Esa votación no pudo hacerse porque el MAS no dio cuoron, los legisladores del MAS no estuvieron. Hay que recordar que de los 36 senadores, 25 son del MAS, de los 130 diputados, 88 son del MAS. No pudieron llegar al Congreso, no para aparentemente Valentina, no para impedir que sea legalmente nombrada presidenta la senadora Añez, sino porque no les dieron las garantías y los alrededores del Congreso estaban bloqueados por las turbas que lidera Camacho y las agrupaciones ultraconservadoras y muy violentas que lo siguen. Por lo tanto, daría la impresión, Valentina, que fue Camacho y sus grupos ultraconservadores y violentos los que impidieron un nombramiento legítimo y por estas horas, cuando la vimos entrar con una Biblia en la mano, levantando la misma Biblia que venía mostrando Camacho, bueno, yo creo que esa fue la señal que el conservadurismo ultra religioso es el que se ha hecho dueño, al menos por el momento, del escenario político corriendo de él a los moderados que lideraba Carlos Mesa, Valentina. Impresionante, sumamente complejo el escenario político que queda planteado en Bolivia. Muy brevemente, Claudio, una apreciación nada más que con este escenario que queda planteado justamente, ¿qué esperar de unas elecciones que se llamaría elecciones para los primeros meses del 2020, teniendo en cuenta las dificultades que está habiendo de entendimiento político en Bolivia? Bueno, como lo que habíamos visto es que después de ese estropicio electoral cuya responsabilidad es de Evo Morales y antes que se produjera lo que sin duda fue un golpe de Estado, Carlos Mesa tenía la voz de la oposición. Carlos Mesa es un moderado, un demócrata que había salido segundo en la elección que terminó arruinada y luego vimos cómo Camacho y los ultraconservadores lo corrieron por derecha y lo desenfocaron primero, borrándolo del escenario después. Ahora hay que ver si volvemos verlo a entrar en el escenario político a mesa y si volvemos a ver y si podemos visualizar que en el proceso electoral que se va a hacer de acá 90 días, los moderados, los demócratas, van a tener un candidato si va a poder hacer nuevamente mesa o si ya directamente los ultraconservadores serán los que manejen y los que se postulen para esa elección. Bien, Claudio Fantini, muchas gracias por este análisis, por traducirnos lo que está ocurriendo por estas horas en Bolivia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Valentina. Gracias.